Amigos, ¿qué tal? Qué gusto tenerlos de vuelta por mi canal y pues bueno, el día de hoy es 12 de marzo de 2020 y como pudieron ver en el título, este video va a estar relacionado en cuanto al coronavirus y la situación que está enfrentando México y el mundo. Bueno, si están interesados, quédense viendo este video. ¿Qué es el coronavirus? La seguridad necesaria, la importancia necesaria y simplemente el virus se empezó a propagar en China y después empezó a propagarse en otros países. Pues bueno amigos, como ya sabemos y lo hemos venido escuchando a lo largo de estos dos meses en la televisión, en las noticias, en internet, este virus se está mutando y no muestran síntomas. Tarda de 5 a 10 días en incubarse en el cuerpo humano y pues la verdad sí es un tema bastante delicado de prestar atención, no porque digamos, ay es que solamente pasa en China, no, solamente en Italia, en Irán y yo estoy muy lejos, no. O sea, como pudimos verlo, este, en su momento no se llevaron las medidas necesarias para poner un alto y hubo vuelos internacionales de todo el mundo que salían de China, que salían de Italia, que salían de todos lados y entonces esto se está propagando y es verídico, es real. Vean las noticias, investiguen, no crean que es una simple, este, influenza o una simple gripita que se te va a pasar con los días. No, es de tomar las indicaciones necesarias y darle la importancia que se requiere. Bueno, como ya sabemos, pero considero que es importante tenerlo bien presente que los síntomas que se presentan en una persona infectada de coronavirus son como fiebre, tos, dificultades para respirar, neumonía, cansancio extremo, dolores musculares. Entonces, si tú sientes estos síntomas, yo creo que lo mejor es externarlo, ir de inmediato al hospital o que te hagan una revisión porque si ya fuiste uno de los infectados, pues no queremos que esto se empiece a propagar aún más. Y también algunas de las medidas de prevención es que no vayas a lugares bastantes concurridos, ya sea, este, festivales, ya sea al cine, este, no sé, a fiestas, lugares donde puede haber bastante gente y pues tú nunca sabes si por ahí puede haber un infectado. Este, también es lavarte las manos constantemente, usar gel antibacterial, este, ser muy precavido, no estornudar o toser así al aire libre, o sea, literal trata de, no, pues así o volteate o si sientes que vas a estornudar pues retírate un poquito si hay bastante gente. Esto solamente es para tratar de, de que no, no se siga propagando el virus y que tener un control y ser conscientes de la situación. Pues bueno amigos, aunado a todas las recomendaciones que se nos mencionan, ya sea en internet o en las redes sociales, yo les quiero platicar lo que mi familia y yo estamos tomando para aumentar las defensas en nuestro organismo y que sea menos la posibilidad de que el coronavirus entre a nuestro organismo. Bueno, les voy a platicar, este, nosotros consumimos estos productos de DXN, el Ganoderma Lucidem que es un alimento con más antioxidantes del planeta que sirve para elevar las defensas en el organismo ayudando de esta manera a mejorar la condición de salud en enfermedades relacionadas con el sistema inmunológico, digestivo, respiratorio, nervioso y óseo. Entonces ya saben, yo como amiga les quiero proponer que empiecen a cambiar sus hábitos alimenticios, que empiecen a consumir bebidas alcalinas, bebidas que los ayuden a tener sus defensas más altas para que este virus no entre a su organismo. Una de las medidas importantes de seguridad, aunque nos duela con todo el alma, pero es un acto de importancia, es que debemos de evitar los viajes internacionales. Yo sé que a nosotros los viajeros nos gusta mucho viajar, estar de un lado para otro, conocer, pero ahorita es una medida de seguridad urgente y pues bueno, yo la verdad estoy muy de acuerdo que empiecen a cerrar fronteras para que ya no se siga expandiendo este virus y tener controles, medidas estrictas y pues ser conscientes de la situación, ¿verdad? Bueno amigos, esta información que les voy a proporcionar enseguida la obtuve de noticieros del día de hoy, 12 de marzo. Entonces, quiero compartirles esta información que yo acabo de ver. Igual ustedes ya saben, pero alguna gente desconoce la situación actual y pues bueno, dice que ahora en día existen más de 120.000 casos de COVID-19 que se registraron en 118 países. Entre ellos, bueno, está el continente asiático que es uno de los más críticos. Por ejemplo, China tiene 80.793 casos hasta ahora. Corea del Sur 7.869, Japón 1.278, Irán 8.042. Después sigue el continente europeo. Bueno, como ya hemos escuchado en los noticieros, Italia tiene hasta el momento 2.462 casos registrados. España 2.277 casos. En Francia 2.281, en el Reino Unido 456, Alemania 1.613, Países Bajos 382 casos registrados. En África, bueno, se tiene que Egipto tiene 59 casos, Argelia 20, Túnez 5, Nigeria 7. Y pues bueno, en el continente americano, en Estados Unidos ya se tiene un registro de 1.039 casos, en Canadá 93, en México 12, en Brasil 31, en Argentina 19 y por último en Oceanía, que tiene un registro en Australia de 107 casos y en Nueva Zelanda con 5 casos registrados. Bueno, estos son estadísticas, pronósticos, no se tiene en realidad una cifra específica, porque obviamente con el paso del tiempo, los días, esto se está propagando y se está haciendo aún más la pandemia. Enseguida les voy a platicar en cuanto a mi país. Entonces, ahorita en México tiene 12 casos confirmados de COVID-19. Los últimos fueron dos casos en la Ciudad de México, un caso en Estado de México, uno en Querétaro y uno en Nuevo León. Y bueno, ya estamos viendo que esto está creciendo. Es una cuestión de no ponernos paranoicos, pero sí tomarle la importancia adecuada, porque sí está pasando. O sea, de verdad está pasando. No sé cuál vaya a ser el fin o que digan, bueno, en tres meses vamos a acabar con la infección, vamos a acabar con el virus. O sea, no se sabe nada. Es un tema totalmente desconocido. Como ya sabemos, no existe el antídoto, no existe la vacuna aún, pero esperemos que la Organización Mundial de la Salud, junto con otras organizaciones mundiales, en verdad pongan manos a la obra. Y yo sé que lo están haciendo, sí, pero tomar medidas de seguridad extremas, porque si no, esto va a ser el borde. No quiero ni pensar qué vaya a pasar en una semana, en dos semanas, en algunos meses, pero sí es de importancia total. Bueno, pues también como ya sabrán, la Organización Mundial de la Salud ya nombró a esta situación pandemia, porque ya no existe solamente en una población o en una región. Esto ya está a nivel mundial. Entonces, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya dejó de llamarlo epidemia para considerarlo una pandemia. Pues bueno, se le llama pandemia cuando un fenómeno de esta naturaleza, de esta magnitud, rebasa los sistemas de salud, y no solamente en un continente, sino en los cinco continentes del planeta. Entonces, ¿pueden imaginar a qué altura estamos de la situación? Y pues este problema mundial está afectando de manera masiva al sector económico, al sector financiero, al sector educativo, al sector turismo, al sector salud. O sea, no solamente es un problema pasajero, efímero. Es un problema que va a tener bastantes efectos secundarios ahorita y a la larga. Bueno, para no alargarnos de más, ni que empiece la paranoia, les quiero comentar que la Organización Mundial de la Salud, con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, están tomando medidas de contingencia necesarias para desarrollar una estrategia y soluciones posibles ante esta situación de nivel global. Entonces, no se preocupen, no entren en pánico, como yo lo hice hace unas horas. Bueno, les voy a platicar. Hoy es mi cumpleaños, pero desde ayer empecé con la paranoia, con el trauma, con el es el fin del mundo, que no sé qué. Y empecé a investigar y a investigar. Y bueno, la verdad, he encontrado de todo. He encontrado cosas buenas, he encontrado, bueno, obviamente más cosas malas. Pero bueno, no es el fin del mundo. Por algo pasan las cosas. Ya no sabemos qué está pasando ahora en la actualidad. A lo mejor este, no sé, es una desgracia a nivel mundial. Para que reflexionemos en cuanto a la situación de que nosotros como humanos nos estamos acabando el medio ambiente con nuestras acciones, con nuestra contaminación, con todo aquello que afecta el mundo, ¿sabes? El medio ambiente. Entonces, a lo mejor es como, no sé, no sé ni qué pensar. O sea, he visto muchos artículos, personas diciendo que esto fue a propósito. Entonces, no sé si creer, no sé si viene de los animales exóticos en China. No sé si fue de verdad. Déjenme en los comentarios. Ustedes que han escuchado, de verdad, creen en todas esas teorías. Pues seamos una comunidad y ayudemos a estar más informados. Porque como ya sabemos, en internet, en los noticieros, nunca van a mostrar la verdadera cara de la situación. Y, pues bueno, lo bueno que ya existen tantas redes sociales donde uno ya no está tan engañado, ya no se cree todo lo que vemos en las noticias. Y, pues bueno, ya saben, comenten y estemos alerta, atentos de los cambios día a día para que esto no se siga propagando. También les quiero compartir que en lo que estuve viendo en los noticieros se dice que existen cuatro escenarios del coronavirus, de esta pandemia. El primer escenario es donde no existe aún este registro de que el coronavirus haya llegado a un país. El segundo escenario es donde mencionan que existen pocos casos de coronavirus registrados, como es el caso de México, que ahorita, al día 12 de marzo, México tiene 12 casos registrados de coronavirus. El tercer caso es cuando existen brotes en ciertas regiones, en ciertos lugares, y que, bueno, es más fácil de que se pueda expandir este virus. Y el cuarto son países de transmisión comunitaria, bueno, donde ya hay muchos brotes, brotes en regiones, en ciudades, como lo que es en Italia, bueno, obviamente en China, en Irán, en España. Y para eso hay que tener medidas muy estrictas para que no se salga de control todo esto. Y, pues, bueno, amigos, ya saben que este es un tema delicado. Están cerrando fronteras en muchos países, no hay vuelos internacionales. Y, la verdad, yo sí estoy muy preocupada. Ya saben, yo soy mexicana. Ahorita estoy aquí en México por cuestiones migratorias, cuestiones de visado. Pero mi esposo está en Inglaterra. Y, crean o no, sí estoy en un momento de tensión, de decir qué va a pasar, o sea, qué va a pasar con nosotros. O sea, él allá, yo estoy aquí, yo sé que estoy con mi familia, me siento protegida, me siento bien. Pero, crean o no, también siento una gran preocupación por mi esposo, por mi familia política que se encuentra allá. Y, bueno, no quiero entrar en pánico, que ya lo estuve, y quiero mantener la calma. Pero sí es un tema delicado y tenemos que prestarle atención. Y, al igual que yo, al igual que ustedes, tienen familia, amigos en muchas partes del mundo. Y sé que nos preocupa, pero en lugar de poner el pánico, como yo lo hice en su momento, quiero proponerles que mantengamos la calma y tomar todas estas medidas de prevención. Y, bueno, esperemos a ver qué pasa. Y, bueno, por lo pronto, cuídense mucho, escuchen consejos. Y, pues, bueno, salud y muchas bendiciones. Dios aprieta, pero nunca ahorca. Y, pues, bueno, amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Yo sé que ustedes ya están muy informados, igual saben más información que yo, saben más datos a detalle. Pero creo que hacer este tipo de videos nos hace concientizarnos como humanos, nos hace pensar y recapacitar de las consecuencias. O sea, de que si no seguimos los estándares de seguridad, que si no seguimos las prevenciones que nos están indicando, puede que sí se propague. Entonces, seamos una comunidad, ayudémonos los unos con nosotros. Y qué mejor que estar prevenidos. Y en redes sociales, ya saben, ayudémonos de que si saben un caso, pues, bueno, decirlo, externarlo, no quedarnos callados y decir, a mí no me va a pasar, nunca me va a pasar. Pero, bueno. Déjenme en los comentarios qué saben, cómo está la situación en sus países, qué medidas de prevención han tomado ustedes, qué hacen para que no se siga propagando este virus. Por favor, todos los comentarios nos van a ayudar, nos van a servir a que no siga creciendo esta pandemia. Y, pues, bueno, amigos, eso ha sido todo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.